Bueno, buenos días. Bueno, que punto les agradezco a los amigos de la mesota, la invitación, por lo que es. Me da gusto venir a Rosario. Encuentro aquí un lugar de cierta hospitalidad que no siempre he encontrado en la Facultad de Psicología de Buenos Aires de la que he sido muchos años, profesor junto de Psicoanálisis Freud. Eso, no puse ahí el título. ¿Sí? Ahora, ¿lo digo de vuelta? No, ¿no? Bueno, sobre conversiones del cuerpo. El título es suficientemente ambiguo, como para que uno se dispare para muchos lados. Así anduve. Me acordé de dos pacientes, que no son dos pacientes, son dos fragmentos de análisis de una sesión que no me acordaba hace mucho tiempo y que creo que tienen que ver con esta charla, esta conversación de hoy. Me acordé de una paciente que tenía un chiquito adoptado, que lo adoptó cuando tenía, supongo, un año. Estoy hablando de cosas que pasaban hace muchos años. El chiquito lloraba y ella no entendía por qué lloraba. Lo llevaba a pediatras, no entendían por qué lloraba, hasta que un día se dio cuenta que le ponía al chiquito zapatitos como si tuviera un año menos, así que desconocía un año de vida de su bebé. Le apretaba el pie. Eso, me acordé de eso. Fue muy impactante. No me acuerdo ni quién era, me acuerdo de ese episodio. Y me acordé hablando de padres e hijos, no sé por qué, pero se trata de eso, ahora vamos a ver. De otro paciente que vino a verme una vez que le pasó algo que me impactó, me angustió mucho. Fue a comprar el diario con su chiquito, fue hasta el kiosco, compró el diario, compró el diario bajo el brazo y cuando llegó a su casa se le cuenta que se lo había olvidado el chiquito. Le cambió el diario por el hijo. Al tiempo, me cuenta, esto lo publiqué ayer en la noche en Facebook, me cuenta que le agarró una especie de necesidad fuerte de que su hijito aprenda a nadar. Discuten con su mujer, quién lo lleva, a dónde, cuándo, discuten. Y me aclara después que en definitiva con su mujer no tienen comunicación. Sufren de incomunicación. Entonces le pregunto cómo es eso. Me dicen, bueno, respondemos a la pregunta del otro con monosílabos. Por ejemplo, si ella me pregunta una cosa, yo le digo, sí. Si me dice otra cosa, le digo, no. Si me pregunta la tercera cosa, le digo, nada. Y al mismo tiempo se para y dice, si no, nada se ahoga. Así es. No le agrego, nada. Y me cuenta que tiene una especie de angustia por una fantasía horrorosa que se le ha implantado, que es que su hijita, tomando la sopa, se caiga hacia adelante y se ahoga en una sopa. Me acordé por el si no, nada. Digo, las cosas que se escuchan en un análisis, ¿no? Cómo se habla ahí, ¿no? Qué raro. Bueno, entonces, después de esta digresión que después veo que tiene que ver, tiene que ver con padres e hijos. Hay una cosa que dice Freud en la novela Familia del Neurótico, que me gusta mucho, que dice que una de las tareas más dolorosas y difíciles para cada uno es deshacirse de los padres como única fuente de autoridad y fe. Es una muy buena definición de la crea. Bueno, en esto fracasa el neurótico. En este deshacimiento, en esta tarea, en la que la neurosis fracasa, en ese intento fallido, el síntoma tiene una función fundamental. Eso es lo que quiero un poco desarrollar. ¿Cuál es la función del síntoma en este deshacimiento fracasado, pero en un sentido logrado, en que el neurótico viene a consultar un análisis y del que el análisis, entiendo yo, toma el relevo de esa separación fallida? En ese sentido, cuando Lacan, en el seminario 5-6, ubica un momento constituyente de cada sujeto, esta idea que Freud ubica en el hombre de las ratas, en su origen de su neurosis, esta creencia de todo niño, de que sus padres conocen sus pensamientos. Y Lacan aclara que, ¿cómo no iban a conocerlos si él piensa con las palabras de ellos, con la palabra del otro? Ese primer momento pesado tiene un momento de alivio cuando, por vía del acto de una separación, que Lacan ubica como la represión, el sujeto se separa del otro, descubre que el otro no sabe todo, ese otro omnisapiente no lo sabe todo, y de pronto él tampoco sabe todo de sí porque se instaura en él una dimensión a la segunda potencia del secreto, que es lo inconsciente. Hay un saber no sabido. En esa instauración de ese saber no sabido, de esa separación, ese alivio, cuando el niño, por ejemplo, miente y se da cuenta que los padres desconocen, en el sentido de lo que dicen, tiene un lugar, entiendo, fundamental, el síntoma. De hecho, hablando de la mentira, no es casual que Freud hable de la prótonocercosisteria en el proyecto de la primera mentira histérica. Esa primera mentira histérica es, sin embargo, un momento fecundo en la constitución del sujeto como separado del otro. Esa separación del otro tiene, en principio, dicho de esta manera, como efecto también una separación de sí mismo. El sujeto ya no es uno. Con la aparición del síntoma aparece que el cuerpo, como decía la compañera, ya no es uno, aparece el síntoma que Freud define de una manera maravillosa como un extranjero interior. Habría que conservar ese modo, ese oxímoron, extranjero interior. Y aparece también una herida narcisista que así lo llamó Freud en su idea de centramiento al sujeto, que es que a partir de que hay síntoma, el yo, que es ilusión de unidad, dominio, unidad, dominio, por lo menos. El yo ya no es amo en su propia casa. Hay una apuesta en cuestión de esa idea de dominio, de ser un amo, el yo, porque el yo es, ante todo, un yo corporal, un sí mismo, que aparece ahí como cuestionado por la presencia de eso otro, que no deja de ser cuerpo suyo, pero cuerpo que ya no responde. Eso es el síntoma. Cuerpo que no responde. Ahora, si no responde, aparece una cosa muy rara, porque se supone que, ¿qué pasa si respondería? ¿Se imaginan ustedes una mano respondiendo? Un pie respondiendo, un cuello respondiendo. Bueno, esa es la idea que tenía Freud de lo que es el sujeto. Los miembros de un cuerpo desmembrado, en principio en la esteria, hablan. Hasta el punto hablan que en el texto de Freud, Elisa de Zonar, Freud por primera vez introduce, después lo va a reintroducir, el hombre de los lobos, la idea de que los síntomas se inmiscuyen en la conversación. Eso es espectacularmente cierto. Así sucede un análisis cuando Freud se da cuenta que se va aproximando algo que no sabe qué es, pero que es de orden de la verdad y del núcleo patógeno. Los síntomas se acrecientan y para Freud eso es brújula que indica que estamos en el buen camino. A medida que para Freud aumentan las resistencias, las resistencias orientan, dice Freud, la serie de las asociaciones en un análisis. Si no fuese por el síntoma, el analista estaría perdido. Idea freudiana. En Elizabeth, yo estuve diciendo un montón de cosas y pensando muchas más. Por supuesto que el texto que habría que ver para hablar de Freud y el psicoanálisis hoy es inevitable hablar de aquel texto de la prehistoria del psicoanálisis que es la comparación entre parecias histéricas y motrices y orgánicas. Porque ahí Freud descubre algo que es maravilloso porque era neurólogo y lo descubre, yo creo. Y porque rompe con el charcot y la neurología que es que los síntomas histéricos se constituyen de acuerdo a cómo son nombrados en el lenguaje vulgar. Por eso hablaba Freud de histerias de concepción. Es la concepción de la mano, del pie, del cuello, lo que decide la delimitación precisa del síntoma como recortando un cuerpo. y como se trata del deseo y se trata del goce o de la satisfacción, para nosotros el cuerpo que nos interesa es el cuerpo que el lenguaje, la palabra, recorta de esa unidad imaginada que es el uno del narcisismo. Bueno, aquí aparece entonces existiendo en el sujeto algo de Lorenti. Freud lo llama un cuerpo extraño, segregado, y este cuerpo que no es extraño se extraña y también es segregado de la unidad que es el yo. Freud tiene una una mención en Elizabeth al pasar dice todo su rostro me recordaba una frase de Gates que es la máscara dice Gates es muy interesante revela un secreto la máscara revela algo oculto es el texto de Gates Freud lo desvirtúa cuando lo transcribe se da cuenta después nota en 10 páginas y dice la máscara presagia algo oculto la diferencia entre revela y presagia es absoluta porque revela es algo que se muestra y que presagia es algo que a futuro anuncia algo que no se sabe que es pero a futuro hay algo a revelar o a descifrar a futuro la idea de Lacan de máscara que está lo pueden leer o lo han leído seguramente en el escenario 5 es que la máscara del síntoma no es la cara de Elizabeth Lacan desplaza la máscara del rostro de Elizabeth que era un rostro muy particular parece los gestos más de placer que de dolor dice Freud la máscara no es el rostro de Elizabeth sino que ahora la máscara es el síntoma mismo el síntoma tiene función de máscara y a mi parece que esa función de máscara es fundamental porque en tanto máscara ya Lacan en ese seminario ubicaba la la vinculación íntima entre eso y máscara y entre síntoma y máscara y a mi parece que cuando Lacan dice que el deseo ese enigma y la máscara sostiene un enigma anticipa cuestiones que va a desarrollar de ahí en más hasta el seminario 23 el síntoma donde la escritura de Joyce se convierte en un síntoma que tiene por singular estilo el enigma y ahí el enigma en Joyce también opera en función de máscara algo en máscara algo de ser cerrado al saber a la lectura del otro es decir que no sé tuve la impresión de haber descubierto la pólvora les confieso pero me pareció para mí uno siempre llega cuando llega a esto sin sin esperarlo sin buscarlo particularmente me encontré con que el modo que Lacan leía a Elizabeth en el capítulo que se llama la máscara del síntoma no me acuerdo algo así ya anticipaba una función del síntoma que está ligado a su opacidad como significante como palabra y a su carácter de enigma el niño va a ser va a tener un lugar fundamental en la obra de Lacan yo tengo que también de Freud les voy a leer porque es un gusto personal algo del historial de Juanito que va en la misma dirección ustedes saben que el padre de Juanito es un discípulo de Freud a quien Freud le encomienda como muchos otros que le den material para verificar este ensayo este ensayo por la teoría sexual y la parte pre-neurótica de Juanito es una explosión de ejemplos donde el niño investiga averigua dice su teoría falocéntrica del mundo su concepción del mundo organizada por el falo y el padre está chocho y Freud también y también cuenta el niño y el padre toma nota de la fiesta que tiene el niño con su madre en este juego de engaños que Lacan recuerda señala o lee en el seminario 4 si está o no está si lo tengo no lo tengo si lo tiene no lo tiene un juego de ocultaciones que Lacan ubica en el orden de lo imaginario hasta que de pronto aparece rumbiendo en la escena algo que rompe el juego que tira abajo la escena y que el padre no entiende de qué se trata que es la erupción de la angustia y del síntoma de la fobia por primera vez y así lo muestra el padre de esta manera no es lo que más se destaca del historial para mí es fundamental dice le escribo una vez más dice desdichadamente esta vez le escribo contribuciones para un historial clínico se cambió de estos ensayos a los cinco historiales sin duda ha sido una hipericitación sexual por ternura de la madre mire el padre sin duda ha sido una hipericitación sexual por ternura de la madre así que el padre no tiene dudas el miedo que un caballo lo muerda por la calle parece entramado de alguna manera con el hecho de que lo asuste un pene grande dos razones no tiene ayer nada pertinente se pregunta ¿habrá visto en alguna parte a un exhibicionista? o todo se anuda solamente a la madre lo manda siempre a la madre dice ¿no nos resulta agradable esto es lo que yo recojo como lo más interesante que desde ahora empiece Juanito o Hans a plantearnos enigmas de pronto las preguntas del pequeño adquiere un valor diplacentero se convierte de una pregunta complaciente a una pregunta enigmática y el enigma angustia ¿a quién? en este caso al padre entonces dice Freud para mí es fantástico lo que Freud escribe ¿no? no haremos nuestros dice ni la comprensible preocupación del padre así que no lo critica pero no no se suma ni sus primeros intentos de explicación sino que examinaremos para empezar el material comunicado es que nuestra tarea no consiste en comprender enseguida un caso clínico en la elaboración de Ballesteros me gusta la traducción dice no consiste en comprender todo en el acto porque me hace el ancho con el acto analítico en el acto analítico no estamos ahí para comprender todo ni mucho menos no estamos ahí para comprender solo habremos de proseguirlo tras haber recibido bastantes impresiones de él provisionalmente dejaremos de lado nuestro juicio en suspenso y prestaremos atención pareja a todo lo que hay que observar bueno esto último es lo que Freud se llama suspensión del juicio eso vuelve a aparecer en el consejo del médico y atención parejamente flotante es la posición del analista respecto de lo que el padre lo angustiaría esto es fundamental yo creo porque les cuento en un texto de Freud muy temprano de la neurosis de angustia Freud ubica como el núcleo de la neurosis de angustia la expectativa angustiada como el núcleo de esa nueva entidad que la ha descubierto o separado de la neurastemia y de la neurosis de angustia ubica un término que después no retoma pero me parece interesante retomar que es angustia libremente flotante y explica que la angustia libremente flotante es una angustia que no tiene relación con una operación simbórica y que sin embargo anda como desesperadamente y de forma arbitraria buscando algún tipo de significación es decir que algo comprenda lo que no tiene sentido que alguna palabra cualquiera la angustia que es libre mente flotante que se diera algún significante para que tenga algún tipo de límite lo que aparece como un algo del orden de lo ilimitado bueno me parece que el analista está bien que tenga un deseo en algún lugar acá habrá de eso como remedio contra la angustia para no angustiar más al paciente y los que están angustiados pero bueno el padre Juanito es un padre y es un analista los padres se angustian y me hacen buscar explicaciones es lo que pasa nominar el síntoma como enigma me parece fundamental porque es un enigma para quien bueno uno podría decir que es un enigma para el sujeto mismo pero ante todo es un enigma para el otro y si es un enigma para el otro es un modo en que al otro se lo agujerea porque la omnipotencia del otro queda como tocada porque no puede descifrar lo que el enigma cerradamente plantea en la medida en que el enigma es algo del orden de una enunciación que escapa al enunciado ¿si? algo así esto que se plantea en el Islam Fon R de que el síntoma es máscara preservación del deseo bueno uno podría pensar de ahí bueno no solamente es eso también el síntoma de satisfacción o goce real y esas cosas que a Freud lo llevaron a pensar que el síntoma hay algo del orden del retorno de una soldadura entre un goce autorótico satisfacción en Freud autorótica real y una satisfacción irreal que es el orden del fantasma de las fantasías que Freud pensaba esa relación como una soldadura que reaparece en la profundidad del síntoma así pero me interesa destacar esto en el para dar un salto que es gigantesco ¿no? ¿cómo ando de tiempo? hablé un poco mucho ¿dije algo? el fantasma es que uno que diga algo no quiero hablar mucho se va apurando aspirado por lo real bueno está bien un chiste ¿vieron que Masota decía? que lo que no se le perdona a Freud y se había planteado que el síntoma está estructurado como un chiste eso está en Isabel de haber dicho así pero dicho literalmente así respecto de la conformación el uso de los giros verbales en la conclusión del síntoma no hay un solo paso literalmente lo dice Freud en el texto Masota de sus poderes ¿no? bueno la diferencia entre el chiste y el síntoma es que el chiste es una satisfacción placentera y el síntoma es una satisfacción diplacentera y es una diferencia muy grande pero voy al final digamos un final interrumpido hace poco vine a hablar con unos amigos también rosarinos de Joyce y lo que hace Lacan con Joyce a alguna gente no le gusta a mí me parece interesante la lectura que hace Lacan de Joyce este ¿eh? al consuelo bueno no voy a sacar te vas a hablar pero ¿de qué voy a hablar? solamente este hay una idea que hay una oposición que he planteado entre síntoma y yo y narcisismo digamos que el síntoma es algo que pone que viene a cuestionar la ilusión de dominio de unidad del sujeto porque aparece como algo otro que le quita terreno al cuerpo y al sujeto ¿no? un no saber es una satisfacción extranjera ajena bueno en Joyce pasa algo raro a Lacan le interesa mucho la función del escrito en Joyce tiene que dar cuenta de un estilo ¿no? y también de la función que tiene el nombre propio en su obra y una cierta singularidad que tiene la función del ego distinta a lo que Lacan no desconoce en absoluto que es la función del narcisismo del sí mismo del uno etc. de lo que es la agresividad el enamoramiento todo lo que fue describe también a veces incluso el narcisismo acá aparece otra dimensión del ego del yo es raro el seminario hay un momento en el seminario que pareciera que Lacan hace una especie de digresión a una presentación de enfermos donde un paciente tiene padece de lo que él llama nombra como palabras impuestas y telepatía telepatía él cree que saben sus pensamientos vuelve como a retomar lo que dije al principio de que saben sus pensamientos es un telepata emisor y Lacan comenta que el momento en que cree que saben todos sus pensamientos y que no tiene nada privado nada privado intenta suicidarse bajo esta creencia insoportable de que los demás conocen todos sus pensamientos y que no tiene nada propio nada privado mete en relación a esto a la hija de Joyce Lucía que era alguien de lo que se llama una esquizofrénica y que también tenía la capacidad de la telepatía pero a diferencia de este paciente era receptora ella conocía todos los pensamientos de los demás hay un diferente tipo de telépatas tan los pasivos y los activos receptores en fin pero para Lacan lo fundamental es que Joyce creía en la telepatía de Lucía creía en eso y esa creencia tiene que ver bastante con su conjetura respecto de lo que sufría Joyce y de lo que Joyce intenta defenderse escribiendo escribiendo cuando habla de las pruebas impuestas de este paciente dice bueno lo raro es que todos no nos demos cuenta que tenemos pruebas impuestas que es la idea que traía al principio de que lo que pensamos lo pensamos con la parada que se nos impone Lacan insiste mucho sobre que el significante es imperativo es imperativo y un modo de defenderse de las pruebas impuestas es escribiendo de una manera en que el otro no sepa de generar un otro que ignore lo que llamamos un otro barrado que es correlativo a la idea de un sujeto barrado ¿no? esta distancia posible con el otro es lo que Joyce habría conseguido escribiendo de un modo indescifrable la idea de que su escritura es enigmática no por un rasgo u otro sino que es enigmática como tal es el enigma lo dice la enunciación hecha enigma la escritura como un modo de intentar separarse de dos cosas de la idea que los otros conozcan los pensamientos la telepatía y que las palabras de otros se suman de un modo imperativo Freud toma la idea de que los otros conozcan los pensamientos y los dones del narcisismo ustedes se acuerdan de ese momento pero toma ciertos pacientes que creen que los otros saben por donde andan el delirio de ser notado o de ser observado ahora él camina por aquí imagínense uno anda escuchando esas cosas que horror ahora él anda por allá en tercera persona con lo cual uno se vuelve objeto de las voces para Freud como la esterilización de la función de lo que va a ser después el superyó para Lacan hay en Joyce lo que él llama una conclusión de hecho alguna gente se puede tener olvidosa con este tipo de ideas yo lo leo lo sigo me interesa este no dice cualquier cosa ha leído mucho a Joyce entiendo yo especialmente el retrato de una vida adolescente que es un libro una novela divina para leer no tiene que ver con la idea de un Joyce ilegible se puede leer en la novela se puede leer también como el protagonista es como acosado como Hamlet por amigos por curas por sacerdotes que quieren saber qué piensa Stephen que Stephen es como un doble de Joyce quieren saber y Stephen tiene una política que dice un amigo en un momento que es te voy a decir cuál es mi instrumento es el silencio es la astucia el exilio no ustedes conocen eso pero una vez leyendo a Piglia en una entrevista que le hace a Walsh a Rolfo Walsh Rolfo Walsh le dice te voy a decir cuál es mi secreto mi instrumento es el silencio no escucho esto para terminar es el silencio es la astucia y es la fuerza así que Walsh sustituyó exilio por fuerza yo pensé si en esa sustitución no se marcó todo su destino político y trágico en fin bueno nada me pareció que era para terminar de Elizabeth pasando por Juanito hasta llegar al sintomo de Joyce algo en común la constitución de un enigma como intento de separación el teño freudiano es deshacimiento del otro me gusta la palabra deshacimiento deshacirse del otro del goce del otro del saber del otro de la demanda del otro del otro bueno hasta acá gracias gracias bueno gracias por la invitación para mí es un placer me vino ah ahí sí bueno me vino muy bien lo que trabajó Claudio y de algún modo puedo aportar en relación a esto del enigma en Joyce justamente porque les traía un recuerdo de de Stephen en retrato de el artista adolescente la cámara marca esta cuestión de ley no de un y bueno bueno este libro precioso que se entiende muy bien creo que al que la CAM recurren distintas oportunidades en este seminario en un momento él ubica y dice yo creo que sé lo que le pasó a Joyce lo que sí realmente debo decir que él tenía un ego enigmático y para dar cuenta de esto trae a colación un recuerdo que tiene Stephen el representante de Joyce en la novela adolescente que es un recuerdo que le surge a Stephen cuando es acosado por un grupito de compañeros del colegio liderados por Jerón que lo lo acosan en relación él está por tomar parte como decimos nosotros en una fiesta de fin de año donde va a imitar a un profesor ridículo está esperando y sabe que en el auditorio está una chica que a él le había gustado mucho hacía ya un tiempo que no le había vuelto a ver y estos él está en el patio pongamos del colegio y lo lo increpan este grupo de compañeros diciéndole que lo habían visto al padre que habían hablado o habían escuchado al padre de Joey y él acota que siempre cuando lo nombran al padre se pone nervioso o no le gusta como que se pone en alerta con qué le van a salir y entonces le repiten un diálogo que escucharon de esta chica que para él era muy importante en relación que le preguntaba al padre qué iba a hacer este fin de qué iba a actuar etcétera entonces la imitan a la chica y entonces le preguntan qué onda él con esta chica que les cuente a lo que él bajo ningún concepto piensa que les va a decir nada porque precisamente para él es muy importante a lo cual le insisten y le dicen confiesa entonces él se le ocurre inmediatamente para zafar esa situación confesar decir el confesionario sería lo que se dice en la iglesia confieso que soy pecador reza con lo cual suscita la risa de los compañeros y este en el mismo momento que esto ocurre él dice les voy a leer si me permiten textual porque es muy lindo como lo dice los labios de este fin eran los que recitaban la confesión pues mientras pronunciaba las palabras un repentino recuerdo le había transportado a otra escena evocadas esta escena era evocada por las arruguillas crueles que con la risa se le formaban a Jerón en los ángulos de la boca y escuchaban también la amonestación confiesa eso fue detonante de llevarlo a otra escena en la que justamente se había encontrado con este mismo grupo de chicos de compañeros liderados por Jerón que comienzan amablemente a hablar de los libros que estaban leyendo en un momento él se había propuesto no decir nada escuchar pero en un momento bueno hablan de cuál era el mejor escritor según ellos para su adentro pensaba este que viene a hablar que es un chanta que es un va o una escuela que se yo no Jerón que estaba considerado como casi un par de él era excelente en la escuela y era el primero casi siempre y en determinado momento la charla deriva en que uno pregunta cuál es el mejor poeta y Jerón dice indudablemente Tennyson a lo que Stephen olvidándose de que no tenía que abrir la boca salta y dice pero qué va a ser Stevenson ese solo es un versificador el mejor poeta que hay es Byron a lo cual salta Jerón y le dice Byron Byron es para gente de poca educación además es un hereje y un promiscuo algo de eso no sé exactamente la un inmoral este film replica que no que eso lo tiene sin cuidado absolutamente y sigue sosteniendo que es el mejor poeta a lo cual le exigen le dicen hereje a él le recuerdan una situación que había tenido con un profesor que por una palabra lo que inmediatamente la cambia de un escrito que había presentado le había dicho que si dejaba esa palabra era una herejía lo amenazan para que confiese que Byron es un hereje lo van acorralando sobre una alambrada con pinchos y bueno lo ponen contra la alambrada y le dan una paliza terrible a lo que bueno en determinado momento logra zafar y este se va y en ese momento digamos volviendo a esta otra escena en la que hablan de de esta chica que él mejor dicho que él no quería decir nada de esta chica pero que hace este rezo de confesar para que se rían recuerdan esta primera escena se pregunta él esperen un segundito que les quiero leer textual porque me parece dice ahora mientras recitaba el confesar y pasan estas escenas por su imaginación se pregunta por qué no guardo resentimiento subrayo esta palabra aquellos que lo habían atormentado y él responde acá de un modo se responde de un modo que pone en una relación metafórica su relación con el cuerpo y dice no había olvidado en lo más mínimo su cobardía y su crueldad pero la evocación del cuadro que no lo excitaba al enojo y luego regresando a su casa maltrecho había sentido y esto lo subrayo que había una fuerza oculta que le iba quitando la capa de odio acumulada en un momento con la misma facilidad con la que se desprende la suave piel de un fruto maduro esa capa de odio se desprende como una cáscara ahí Lacan dice qué ego particular el de Joyce este ego es la idea de sí mismo que que el yo como dice como decía Freud ante todo es corporal lo deja caer esta imagen del cuerpo la deja caer Lacan dice acá como alguien que deja que huye y que se aleja de un mal recuerdo bueno esto es justamente lo que ahí Lacan ubica este episodio por otro lado esto corre por cuenta mía es también como un colorario de otros episodios como decía Claudio hoy diríamos de bullying que sufrió y de que él no tenía que denunciar o buchonear a los compañeros que se lo habían hecho como también un castigo corporal muy muy feo que recibe porque no estaba haciendo la tarea haciendo que un compañero hacía un rato le había roto los lentes ustedes saben que yo estuvo problemas muy serios de la vista y a raíz de que él estaba con autorización del maestro sin hacer nada viene un prefecto y lo castiga a las manos esto bueno pasa el tiempo es sabido por por el padre que le hace saber que hablando con el esto lo avergüenza mucho porque lo ponen de rodillas ante los compañeros y demás siendo que no podía leer ni hacer la tarea porque no tenía los lentes y por supuesto que él sigue a rajatabla esto que le había dicho el padre que no denunciara no dijera y después de un tiempo cuando está de vacaciones y tiene que volver a ese colegio de los jesuitas que odiaba que no la pasaba bien el padre cuenta que se había reído mucho con el que ahora ese prefecto era el rector de lo que había ocurrido con esta cuestión del castigo y de lo que había ocurrido con los lentes pero digamos esto esta cuestión de que no estas capas de odio creo que estaban hechas de todas estas cosas que va contando a lo largo de la novela y ahí ubica Lacan como el momento de que porque hasta ahora el retrato del artista adolescente es absolutamente bella la escritura metafórica uno lo puede seguir y en sobre todo en en el Ulises y en el Finan and Wake él justamente separa divorcia el sentido y deja al lector en una posición de perplejidad por el enigma que plantea justamente no no hay comunión en relación a la comprensión sino bueno que es lo que busca él va a decir que van a estar de 200 a 300 años investigando y estudiando su sentido o sea que rompe el sentido en la escritura pero cada palabra tiene su lugar no es porque sí en la en la escritura de esos textos ahora bien o sea así como digamos esta esta ruptura que produce con el otro con el semejante en la escritura Freud justamente es porque por varias cosas pero a lo que me refiero que este no esta no complicidad tiene que ver con la ruptura en relación a la significación fárica a la metaforización la posibilidad de la metaforización y acá me agarro de esto primero porque me gustaba contarles de este episodio me parecía en relación al cuerpo algo muy muy particular y a este momento de yo como corporal Freud en el 1895 separa hace una separación entre las neurosis de transferencia y neurosis actuales y dice que estas neurosis dentro de las que entra la neurosis de angustia hipocondría y otras estas no son neurosis que podamos tratar en en el psicoanálisis porque justamente no no hay consciente reprimido a este tipo de estas neurosis actuales actualmente o de hace un tiempo han tenido distintos nombres que hemos tenido como los pacientes borderline neurosis de borde algunos a veces cuando tenemos un paciente que no lo podemos del todo llamar como un neurótico simple decimos es un neurótico pero tiene una puntada de otro color bueno esta neurosis justamente con todos los avances en relación a la teoría y los aportes que por ahí nos ha transmitido la CAM podemos podemos pensar modos de trabajo otra otra clínica justamente que no pasa por la cuestión de la interpretación en relación al inconsciente reprimido y al síntoma en esos términos la neurosis en estas neurosis el síntoma es actual porque no es historizable el significante sabemos que tiene un costado de imagen que en su modo de representar lo pierde cuando necesariamente al no poder significarse por el mismo y necesita de otro significante para que emerja el sujeto pierde esa esa parte de figurabilidad la dificultad de estas neurosis creo que si justamente se trata de la representación en mi experiencia he notado que en estos pacientes hay una notable prevalencia de la figurabilidad en el discurso que incluye especialmente el cuerpo con una presencia somatizada el trabajo del analista es construyendo la apertura y cierre del inconsciente juego funcional recordamos que Freud dice que en el camino de la fuente a la meta la punción adquiere eficacia actuación psíquica y bueno cómo hacer en estos discursos con estos pacientes efectivamente el trabajo del sueño nos muestra en su modo de operar a través de la figuración de la figurabilidad en el soñante las diferentes relaciones posibles entre estímulos somáticos y representaciones inconscientes es en la elaboración onírica donde funciona el laboratorio donde se produce una alquimia de lo real por lo simbólico con la mediación del imaginario el que hace posible el trabajo analítico con pacientes que padecen estas neurosis los demuestran los sueños que pueden producir luego de cierto tiempo de trabajo el trabajo del sueño la elaboración onírica permite la creación e invención del inconsciente reprimido a propósito traigo a colación un fragmento clínico de largo y difícil trabajo con un paciente que me llevó a pensar gran parte de estas cuestiones Emma pide una entrevista luego de hacer muchas consultas médicas por un enloquecedor dolor de cabeza al preguntarle sobre esto a la entrevista siguiente me trae distintos dibujos hechos en distintos momentos desde pequeña ella sufre de hemorragias nasales ataques de ira insomnio sudoración excesiva ella siempre manifestó una clara inclinación por el dibujo y se descartacó por ello en la escuela a lo largo de años de tratamiento fue una constante el envío de notas cartas dibujos objetos hechos por ella en una ocasión dice que cuando en cuanto a sus hemorragias los dibujos o lo que escribe funcionan aunque dura poco como torniquetes mágicos a medida que el tratamiento transcurre es acompañado por periódicas de hemorragias nasales más o menos abundantes y algunas hasta requieren internación las hemorragias se producen entre sesión y sesión y me hace saber de ellas por sus notas cada vez puede diferenciarlas mejor una de otras adjetivándolas como también ubicando una secuencia los preparativos el momento en que se abre la compuerte refrenable y el taponamiento luego de varios años de tratamiento envía el texto de un sueño y un dibujo que representa un trapo manchado de sangre con una leyenda que dice el dibujo es yo un trapo sucio luego ha trabajado en sesión el texto es el siguiente en el sueño está usted puedo detallar su vestimenta y tiene una sonrisa irónica el lugar es desconocido el olor a cigarrillo ocupa todo el sueño ese olor es igual padre le pido que no fume usted se acerca y me dice no llores yo no lloraba el tuteo me asombra quiero hacerle notar que se equivoca con el trato pero estoy muda no puedo decirlo pero pienso textualmente las hemorragias nasales suelen ser síntomas de pólipos en las cuerdas vocales usted no fuma intenta taparme la nariz ahora el olor es a menta pero dura muy poco tengo la pechera de la remera manchada la boca seca me despierto y en la almohada hay dos manchas medianas y una tercera que se va formando de forma fabulosa algunas asociaciones sobre el olor a cigarrillo ocupa todo este olor es igual a padre no fume yo al acercarme me dicen le digo no llores estoy no fumando o sea no me estoy yendo a eso no está acostumbrada ese trato porque el padre cuando era chica y recuerda le decía cuando tenía hemorragias no es nada ya se te va a pasar prendía un cigarrillo y se iba en el sueño yo no fumo intento taponarle la nariz aunque dura poco bueno pongo en relación ese olor es igual a padre el dibujo es yo un trapo sucio esto como para ver esta diferencia entre una neurosis en el límite se desprende en el sueño que hay padre por eso se trata de una neurosis grave por cierto porque se hace humo bueno estoy pasada con la hora pero no quiero dejar de darle alguna de las conclusiones en un momento después ella dice lloro cuando la sangre parece reírse de mí arrecia sin compasión y yo no quiero finalmente estar literalmente roja y que ese sea el móvil bueno acá digo que la pulsión resiste al abandonar las huellas en las que el goce mantiene fijado al sujeto en lo real de su cuerpo de casi diría imposible regulación por lo simbólico creo que acá las neurosis actuales encuentran un horizonte clínico la actualidad de estas neurosis está en que se trata de una clínica de la pulsión y no de lo reprimido ya que es significante en lugar de estar al servicio de la metaforización y lo reprimido se hace ciervo del goce en el síntoma actual esto deviene en una presentación sintomática que está muy emparentada con la semiología médica es un síntoma en el cuerpo que no tiene detrás una historia olvidada y al sujeto del inconsciente como su efecto el presente cobra una dimensión de peritoriedad que puede llevar a pensar que como no hay interpretación no hay lugar para el psicoanálisis pero una cosa es lo olvidado por la represión y otro la huella o marca que conmemora en lo real del cuerpo la inscripción del goce funciona entonces hay significante en lo real hay letra y se trata de un trabajo no se trata de un trabajo de interpretación sino de desciframiento de construcción y reconstrucción tomando una de las definiciones que va dando Freud a lo largo de la interpretación de los sueños como esta la escritura en imágenes y como texto es sagrado a interpretar bueno nada más bueno ¿qué tal? bueno muchas gracias a los compañeros de la Mazota hemos crecido esto ¿no? yo cuando llegué hablaba con Claudio me acordé que yo hace 14 años que prácticamente que vengo a Rosario y viene en una circunstancia muy particular viene en un momento que estaba realmente mal yo ya practicaba el psicoanálisis pero tenía la idea estaba en la disyuntiva sin dejarlo no el psicoanálisis y en ese contexto decidí analizarme otra vez yo ya me había alzado ya terminó la análisis había hecho el pase había hecho todos los trámites pero pasaron cosas y bueno este decidí analizarme acá en Rosario con José Somensini José era alguien que venía a la fundación del campo lacaniano lo conocía de allá siempre me resultó una persona muy agradable y pensé que podía trabajar con él cuando llego a Rosario tomo la circunvalación por indicación de José y mato un gato quedo realmente azorado o sea extrañamente por demás yo entendía que el afecto no se correspondía con el episodio ¿no? llego al paseo de Santa Cruz que tenía en el consultorio José entro y lo primero le digo mirá te parece era un disparate pero estoy reangustiado porque maté un gato a lo cual José me dice acá en Rosario hay muchos gatos y se sonríe entonces yo entendí algo que venía presagiado diría mi amigo Claudio que mi padre era Rosarino a lo cual José me dijo bueno hay que matar para vivir a partir de ahí empezó mi relación analística y mi relación con toda mi gente acá de Rosario y bueno me fui quedando puse el consultorio bueno los seminarios en fin lo que seguimos hasta hoy por aquel entonces miren que son las cosas había un campeonato mundial de rugby que era en Francia que Argentina salió tercero como ahora el campeonato mundial de rugby y por aquel entonces estaba leyendo este libro de Jorge Semprún porque yo para no ser menos también me traje mi librito de Jorge Semprún la escritura o la vida yo creo que yo creo que con Claudio trabajamos a media cuadra consultorio hay en Tiziano alguna vez hemos comentado cosas de Semprún y todo eso en una época estaba tomado en esa época por estas cuestiones bueno este libro lo retomo en aquel entonces y es el primer capítulo de mi primer libro o sea que algo se desenganchó de esa perturbación de ese punto en el cual yo andaba como jambre por la ciudad de Buenos Aires cuando tomé la decisión de venir para acá en este libro me pareció que venía muy bien en relación al título de esta mesa en este libro Semprún hace un relato conmovedor que yo se los voy a espoliar por completo o sea si querían leer el libro lo lamentamos porque lo tengo que decir hasta el final si no el chiste no va a ser eficaz quizás tampoco lo sea pero ustedes vieron que la eficacia del chiste es en la tercera persona o sea si yo le voy a un chiste a alguien ese se ríe antes de entenderlo pero la eficacia está cuando ese se lo cuenta a otro que se lo cuenta a otro ¿no? tiene ese efecto de transmisión del chiste vamos a decir con esto logramos ahora se pone en pie el libro hablando del día en que abandonan el campo que abandonan el campo con un grupo de gente que había sostenido una suerte de resistencia dentro del campo para hacerla corta lo que yo se lo voy a ayudar de eso son dos cosas una la mirada que es el primer capítulo la mirada es la mirada de una manera muy particular como la plantea Semprun porque es el modo en que él ve la mirada en los que los miran a ellos salidos del campo de concentración o sea él ve que los miran de una manera muy particular entonces dice que son mis ropas pues si tengo una ametralladora es mi pelo corto pero si estoy son los harapos no era la mirada o sea lo que veían lo que él veía de los otros era la mirada que los otros veían esa mirada de expectación de haber vivido el horror de haber como dice Semprun de haber estado muerto hay una cosa de subrayo de ese de ese comienzo que es que cuando venían los bombardeos al campo siempre un nazi gritaba apaguen los hornos para que no se viera el fuego de los hornos y se haga objetivo de los aviones esa voz de apaguen los hornos dice Semprun se introducía en el sueño ¿no? como a veces se introduce el golpe de la puerta o el tic tac del reloj despertador y uno bueno se introducía en el sueño después sigue comentando sus vicisitudes del modo en que él va quedando en relación a a esa experiencia y en un momento del libro aparece una escena que él relata de un episodio que no se sabe si fue o no un ataque un intento de suicidio él se cae de un tren y en la caída del tren se corta una oreja una chica que estaba ahí atestúa que se intentó matar pero él no tiene el registro subjetivo de haberse intentado matar cuando está internado está un tiempo sin saber quién es sin saber qué día es y viendo las cosas pero no sabiendo cómo se llamaban ahí hay una cosa al pasar es que en cuanto puede decir un par de palabras todas las palabras se empiezan a asociar como dice Lévi-Strauss se habla de golpe eso es muy interesante veo que se interesaron un montón bueno pero piénselo para ver que es interesante bueno cuando este hace este relato él le confiesa que estando ahí internado en el momento en que él se iba recuperando él se da cuenta que el intento de escribir el libro que quería escribir sobre la experiencia en el campo se lo comía crudo le provocaba sensaciones en el cuerpo de despersonalización en fin una cantidad de cosas este entonces él dice bueno fecha ahí en 1945 1946 fecha su decisión de la escritura o la vida o sea decide no escribir para seguir vivo ¿no? pero bueno sigue una una vida desmochada de la escritura es así él hace lo que yo puedo entender una privación melancólica la privación es una operación que está ya en la filosofía por ejemplo de Kant toma la privación respecto a la privación del saber de un saber que me permita a mí conocer la verdad divina estoy privado de un instrumento por el cual puedo conocer la verdad divina esta operación de Kant es una operación que permite dividir el saber de la verdad y permite a los a los hombres manipular con el saber sin por esto afectar ninguna verdad divina es el nacimiento de la ciencia en ese sentido pero viene una privación una privación de saber ¿no? en el caso de de Spinoza por ejemplo en la ética está la certeza pero en ambos está la cuestión respecto del error ¿no? de la herancia de lo verdadero lo falso y esta privación en la Kant todos saben que es está planteado como una categoría de la falta ¿no? es un objeto simbólico que falta en lo real cuyo agente es imaginario después en el seminario 17 la Kant va a corregirse un poco respecto de la gente pero la operación la podemos mantener en relación a la privación son una diferencia entre lo que es la privación en el sentido de gozar de estar privado de gozar de la privación por ejemplo hay privación histérica también digamos así no, no, pero bueno, sí también sí, sí efectivamente ese es un ejemplo de la privación histérica la frigidez es otro ejemplo de la privación histérica la cuestión de la otra es una forma de la privación histérica pero de gozar de la privación ¿no? ¿qué quiere decir? que si todo sale bien una una niña ante ante el varón puede decir vos tenés eso porque yo con esta tengo bien de esas ¿no? puede gozar de estar privada pero la relación a la neurosis le va a impedir gozar de esa privación y o sea la va a forzar a gozar de esa privación y no al hecho de estar privada en el caso de la de la privación melancólica es el ejemplo claro de Hamlet ¿no? Hamlet se encuentra con el goz esa alucinación como regaloso del duelo ¿no? se encuentra con el goz con el padre y queda sumergido en esa paradoja al que lo somete el padre que es que el padre le exige venganza a la vez de exigirle que no ofenda a su madre ¿no? esa verdad sin esperanza dice Lacan ¿no? está apoyado también en el hecho de que Hamlet tiene que saber que el padre sabe o sea no hay ninguna privación de saber el padre sabe todo lo que pasó y Hamlet quiere saber lo que el padre sabe ¿sí? todos sabemos que a la salida del encuentro con el goz Hamlet rechaza Ophelia rechaza aquello que ha sido causa de su deseo de una manera muy particular la manga del convento quiere decir la de Hamlet no termina de rechazar pero bueno eso es quizás lo que le permite después la escena de la tumba pero no vamos a hacer la de San Machado lo que sí la privación melancólica en Hamlet lo emparenta Hamlet con la perversión por ejemplo como siempre está emperantada la melancolía y la perversión por ejemplo la escena este de Hamlet en el en el cementerio Hamlet va por el cementerio no sé si ustedes recuerdan y dice ustedes verán acá en los féletros las reinas princesas batallas joyas y yo veo huesos gusanos cadáveres esa cuestión perversa que va a emparentar la melancolía y la perversión al menos en cambio o sea yo lo que entiendo es que hay esta operación de privación melancólica que en Semprún está en juego en este falso bel es un falso bel la escritura de la vida es falso no es como se decir la libertad o la muerte solamente si estoy muerto demuestro que soy libre ¿no? es un falso bel este bueno es lo que costó el Perón o muerte ¿no? para no repetir esas cuestiones bueno volvamos a Semprún Semprún vive una vida desmochado de esto con lo cual está siempre al interpedie de que cualquier cosa lo ponga en estos ataques vamos a llamarlos ataques hoy se habló de negros actuales la la energía flotante que está en el proyecto no no simbolizable ¿no? y hay una cosa muy interesante es que un día Semprún está con una novia en el cine y aparece un documental aparece un documental de los campos y él puede reconocer o cree poder reconocer Biogenbal que es el lugar en donde él había estado y otros lugares pero él sentía en el momento estaba viendo el documental que era un documental no sonoro él sentía que esas imágenes crudas del documental le arrancaban las imágenes íntimas los recuerdos consistentes ¿dónde se hallaban los recuerdos consistentes? por ejemplo en el caso de la experiencia en Biogenbal en el cagadero el cagadero en un lugar donde se descarga o sea sabemos bueno el tema es que en el cagadero no iba la gente de la Gestapo ni los capos por el temor a los contagios entonces era una una zona digamos ¿no? como un agujero en el campo vacío de voces del gran otro ¿no? una agujera donde ellos cobraban vida los cuerpos se volvían rozagantes cuenta ¿no? se pasaban colillas de cigarrillos informaciones que obtenían almas que habían choreado estaba ese momento de comprender que supone a nosotros ¿no? esos son los recuerdos consistentes evidentemente la función de la mierda hacía que ellos no fueran a mierda que si fueran y eran afuera ¿no? bajo el ojo como bien dice René Char un poeta extraordinario sobre esa experiencia bueno cuando está ante la película Semprún siente esa esa navidad del cuerpo chupado por las imágenes él había estado en contra de la cuestión del documental con mucho criterio planteando que el documental producía este robo de la experiencia ¿no? entonces él incluso en el campo este por campo de concentración en el campo estaba con los intelectuales donde discutían acerca de la necesidad de que si llegaban a salir debían contar eso como ficción ¿no? y evitar la 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 correlada del documental que termina produciendo una especie de acostumbramiento de naturalización o como se la quiera llamar ¿no? de hecho él se dedica a la ficción a hacer películas para conocerán este es un nombre conocido este español francés bueno en fin este ahí hay algo interesante respecto a lo que decía Claudio de la máscara en el sentido de que la máscara no sé si te entendés bien Claudio pero tiene que ver con algo dice Lévi-Strauss que la máscara no tapa algo sino que hace hace aparecer el vacío ¿no? por eso las máscaras que que estudia Lévi-Strauss son máscaras hechas de retazos de relatos de distintas tribus ¿no sé? ¿eh? ¿te entendés? bueno o sea es porque está la máscara está el vacío no es que hay un vacío que tapa la máscara eso es lo que le diría la caída del semblante es eso por eso que el documental como instante de ver produce ese error ¿no? esa bueno la cosa va yendo en el medio hay anécdota se escribe muy bien este hombre vale la pena verlo porque se ha espoliado el libro pero este es muy interesante porque él está siempre en Pandam digamos así con Primo Levi que es exactamente lo contrario de él Primo Levi escribe y relata y hace todas las cosas ¿no? relativas a la experiencia del campo y teoriza etcétera así en fin ¿no? ocurre coincide en eso entra la contingencia que no es el azar la contingencia con la cual nosotros trabajamos evidentemente donde este se produce el suicidio de Primo Levi Primo Levi se suicida esa es una marca ¿no? que a él lo impacta junto junto con eso vuelve a invitarlo como otras veces a visitar a Buchenwald al lugar donde él había estado y vuelve a rechazar la invitación a Buchenwald él rechazaba todas las veces que se hacían visitas al campo de concentración porque así como tampoco escribía ¿no? quería tener contacto con eso ¿no? una decisión que había tomado este señor ocurre que él en el transcurso del tiempo él tiene él tenía una pesadilla la pesadilla que tenía era que en un momento determinado todo se configuraba como aquella escena de apaguen los hornos ¿no? todo se configuraba así y en el momento en que aparecía la voz del nazi diciendo apague los hornos se despertaba o sea había una pesadilla un goce acumulado como se enseña acá en el seminario 10 sobre la pesadilla esa cuestión ¿ven? lo que está en el principio va al último capítulo casi un astralist que hace se prun ¿no? un de colchonero ¿no? en fin ¿qué pasa? él está dormido todo se configura como para que aparezca la voz del nazi diciendo apaguen los hornos y antes que aparezca la voz del nazi aparece la voz de una cantante alemana cantando una canción de amor que sustituye la voz del nazi eso le permite seguir soñando por lo tanto seguir durmiendo cuando se despierta entiende que tiene que volver que tiene que ir que tiene que aceptar la invitación a a a a a a a a a hay un proceso en el cual en el sueño ¿no? en el sueño este el cazador se vuelve la presa dice el poeta ¿no? o sea en el sueño casi todos los problemas de su soñar es dejarse llevar tomar en el sueño ¿no? esa voz femenina que sustituye la voz del nazi lo feminiza lo suficiente como para seguir durmiendo ¿no? se despierta llama a Buchenwald llama al hombre que lo he invitado a Buchenwald y va a Buchenwald muy bien cuando llega a Buchenwald le dan la tarjeta de este de entrada cuando entraban la ficha la ficha de entrada y él recuerda que cuando había entrado había discutido con un obrero del partido comunista áspero porque en el momento en que el obrero le pregunta ocupación él le dice student estudiante y el obrero le dice eso no sirve para nada por lo cual el joven se puso como loco lo que son de tal de obrerista de que se yo no sé se calentó con el tipo y se fue a las puteadas y nunca más se enteró de nada cuando le dan la ficha en vez de student decía estucater que es estucador o sea albañil y por si el albañil no fue al horno el crematorio o sea que el tipo en esa vuelta del toro ¿no? cuando llega a Birgenwald advierte que le debe la vida a un tipo que no se acuerda el nombre ni casi entiende su rostro pero vuelve a Birgenwald a tomar esa deuda ¿no? este bueno gracias 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 gracias